¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal BeaTips. En esta ocasión lo que os traigo es el Hot Therapy de Revuele. Como veis tiene chiles ahí dibujados y es porque tiene efecto calor que dice que estimula el crecimiento del pelo, pone ahí termo-effect. Vale, he estado leyendo un poquito lo que dice y es que dice que lleva extracto de pimiento rojo caliente, que hace el crecimiento, da elasticidad y firmeza a la vez que preserva el color del cabello. Y lleva un complejo que se llama Keratrix, que es propio de la marca porque pone aquí TM. Dice que es un complejo natural que ayuda a fortalecer y restaurar el cabello dañado, seco y débil, dañado por tratamientos químicos, térmicos y mecánicos. Dice que hay que aplicarlo sobre el cabello húmedo, que la mascarilla empiece a actuar inmediatamente y que el mayor efecto se logra después de 10 minutos de aplicación. Enjuagar con agua tibia, usar dos o tres veces por semana durante uno o dos meses. Dice que no lo usemos en piel irritada porque obviamente si lleva chile pues esto picará que te mueres, así que evidentemente si tienes alguna herida o alguna cosida pues evitar el contacto con los ojos y mucosas. Y, uy, pensaba que se había cortado el vídeo pero no, me he soltado aquí una notificación del whatsapp. Y se recomienda realizar una prueba antes de su uso colocando una máscara en la piel detrás de la oreja o en el pliegue del codo. Así que voy a hacer eso. Así vemos también la consistencia y el olor. El bote son bastante, son 500 ml. O sea, lo compré en Primaprix, creo que fueron 2,95 o algo así. Vale. ¡Oh! Detalle que me gusta. Viene con esta tapita protegidito. O sea que... Así que... Uy, no puedo abrirlo. Viene... Uy, viene encerradito. Guay, está bien. Huele rico, no huele como a picante. Y dice que hay detrás de la oreja, así que lo voy a colocar aquí. Y voy a... Así que lo voy a colocar aquí. Y voy a esperar unos minutos. Si no noto picor, lo aplico. Y mientras tanto, me voy a ir humedeciendo esta parte del pelo. Y ya os cuento. Deciros que solamente voy a hacer el tratamiento de hidratación, que no lo voy a aplicar con ningún shampoo, para que se vea el efecto. Vale, voy a notar que hay un pequeño hormigueo, pero nada, desagradable. Así que creo que todo va bien. Os sigo contando. Vale, pues ya he dejado pasar unos 5 o 6 minutos. Nada, simplemente lo que noto es un pequeño cosquillo, pero muy ligero. O sea, muchísimo menos que cuando os aplicamos los lip pumpers. Que por cierto, tenéis en mi vídeo de cómo hacer uno, que os lo dejaré en la cajita de descripción. Y por aquí arriba, o por aquí, bueno, en uno de esos lados estará apareciendo. Y nada, voy a aplicármelo, ¿vale? Voy a mirar a ver qué hora es, porque desde que se aplica hay que esperar 10 minutos para que haga el máximo efecto. ¡Ay! No me desliza. Tengo los manos con la mascarilla y no me desliza. A ver, vale, vamos. Bueno, si notáis algo diferente, es que al mirar la hora he movido el brillo sin darme cuenta y luego ya lo restableceré. Son las 21 y 50, así que cojo cantidad generosa. Os recuerdo para, por si acaso, alguien que no ha visto otros vídeos cómo es mi pelo, mi pelo es fino. Vale, igual no tenéis un enfoque diferente porque es que se me resbaló el móvil y ahora le he puesto un folio debajo para que no se resbale. Por la mascarilla, se lo hace para tocarle antes. Vale, igual no tenéis cambiado de plano y es que se me ha resbalado el móvil, yo creo que por la mascarilla, ahora ya le he puesto un folio debajo. Os decía que mi pelo es fino, no tengo poca cantidad ni mucho, tengo una cantidad media y tiene tendencia a engrasarse. Y es seco en las puntas, bueno, como todo el pelo, ¿no? Entonces, eso. Lo estoy aplicando dando masajes circulares. Bueno, yo siempre que aplico mascarilla y champú, pues lo hago un estilo así. Como estáis viendo, ¿vale? Y luego ya me centro en las puntas. Importante recordar que los tratamientos, o sea, aunque sean, es que excepto los tratamientos de acabado, o sea, yo no entiendo por qué ponen de medidas a puntas. Es decir, los productos, las mascarillas, o sea, si no está en contacto con la piel, con el poro, lo único que va a hacer va a ser cubrirte el pelo de siliconas y de productos y de que no te dejan ver la realidad de tu pelo. Así que, bueno, pues eso es lo que yo hago. Como veis, aplico primero la raíz y luego aplico las puntas. Vale. Está bastante bien embadurnado, no he utilizado mucha cantidad, la verdad, o sea, bueno. Y nada, ahora lo voy a dejar actuar 10 minutos. Me voy a ir a la ducha, me lo lavaré, o sea, es decir, la mascarilla. No voy a aplicar el champú para ver el verdadero efecto de cómo queda la mascarilla sin champú, ¿vale? A nivel de engrasar, suavidad y demás. Y os contaré si hay alguna novedad, si he notado algo. Ahora mismo no estoy notando nada. Y os contaré si hay alguna novedad, así que nada, yo ahora pues voy a esperar los 10 minutos esos que dicen. Y bueno, a ver, como es por la noche y es, pues, estamos en noviembre ya, casi diciembre. Lo dejaré secado con secador, ¿vale? Pero, bueno. Más que nada porque no es verano y no quiero cogerme un catarrito ni nada parecido. Así que, bueno, lo he aplicado por las raíces bien del pelo. Pediros que no noto ahora mismo sensación de picor. La verdad es que se nota, pues, agradable, pero no escuece. Os cuento en unos minutos y... Pero vamos, lleva bastante tiempo, o sea, hay cantidad. Eso se ve que está generoso, o sea, está... Y no se nota sensación de escozor. Os actualizo en unos momentos, ¿vale? Vale, pues, en lo que me ha actuado un poquito, he estado leyendo la lista de ingredientes. Que, bueno, viene aquí en chiquitillo, casi me dejo a la vista, pero bueno. Y no veo ninguna silicona. Lo que no me gusta es que viene el cíter y el alcohol en segundo lugar, con lo que ya sabéis que, bueno, los incis, pues, generalmente se ordenan de mayor a menor. ¿Vale? Excepto los... Algunos ingredientes concretos que se pueden... A partir de un 1%, se pueden ordenar en el orden que quieras y con eso juegan las marcas para engañarnos, ¿no? Pero bueno. En fin. Para más información ir al canal de Marta Ixer, que ella sabe más que yo. Yo estoy aprendiendo de ella, de hecho. Así que, pero bueno, pero me gusta que no tenga ningún... Que no tenga siliconas, la verdad. Los parabenos y estoy aprendiendo de ello. Todavía no me hago de... No me he encontrado con tiempo suficiente como para mirarme a la lista, al menos sin aprendérmelo. Así que, bueno, en fin. Creo que antes me he hecho así en el vídeo, lo revisaré, y me estoy notando un poco de picorcillo aquí. Así que por si acaso voy a retirarlo, porque aquí sí que noto. O sea, si lo noto aquí, aquí tiene que estar también, aunque no lo note tanto. De hecho es que es muy cómodo de llevar, porque notas un ligero cosquillo, pero en ningún momento notas... Pero en ningún momento notas ardor de ningún tipo, así que es genial eso. Me quedan, nada, tres minutos para meterme a la ducha. Os cuento cuando salga. Bueno, pues acabo de salir de la ducha. Ese es el bote del gel, vale. Noto nada más, o sea, la sensación es buena. Mientras me estaba duchando sí que notaba un poquito de calor en la zona de la nuca. De hecho todavía en este lado noto un poquito, pero bueno, o sea, es muy, muy, muy soportable. Así que nada, lo voy a secar. Primero un poquito con toalla y luego con este secador. Vale, ahora voy a proceder a secarlo. Voy a secarlo primero con un poquito con la toalla, un poquitín para quitarle la mayor humedad y para no tener que utilizar tanto el secador. Porque además el secador que voy a ocupar va a ser este, es un First Line. Creo que era la marca antigua de Carrefour o algo así. Pero bueno, voy a utilizar esto porque estoy en cara de mis padres y no tengo el mío. Y este sí que alcanza temperaturas más altas. Entonces, para no tener que utilizar durante tanto tiempo este, voy a secarlo un poquito más intenso de lo que suelo utilizarlo con toalla. De nuevo, os muestro que no hay ningún producto de acabado, ¿vale? Y eso, que os enseño al final cuando me seque el pelo, os enseño cómo queda. Pero vamos ahora mismo, os noto el pelo normal, suave, no lo noto seco en las puntas. O sea, no lo noto muy bien, la verdad. Así que veremos a ver qué tal después del secado. Bueno, como veis, he intentado no felicitarme. Para que no salga frizz, aunque bueno, eso para mí no es un problema, pero es algo que debemos desaconsejar. Vamos, perdón. Pero, aunque eso para mí no es un problema, pero es algo que debemos evitar. Como veis, he estado secando así, presionando en lugar de hacer fricciones. Porque, aunque el frizz para mí no es un problema, es algo que debemos evitar para cuidar la cutícula del pelo. Así que nada, ahora voy a proceder con el secador. El pelo está sin cepillar y, hola, este brillo, o sea, lo noto suave de raíz a puntas. Me encanta. Vale, como veis, me llega por ahí. Bueno, en la primera, en verdad, para que se vea por donde mire a nuestros lados, aunque bueno, este bueno, pero bueno. ¿Tú? ¿Tú da una sorigididad increíble? me encanta bueno pues en los siguientes días os iré contando como mi pelo si se engrasa antes de lo normal si no bueno pues en los siguientes días os iré contando como mi pelo si se engrasa más de lo normal o no yo ahora mismo lo noto perfecto, o sea me encanta la sensación yo ahora mismo lo noto perfecto me encanta como está de reina de puntas lo noto genial, o sea ya que serían muchas mascarillas que se venden como reparadoras, hacer el efecto que hace esta os seguiré contando y si queréis ver el efecto que me hizo pues no os perdáis mi próximo producto exterminado en el que se me da esta mascarilla pero ya os digo que tiene muchas probabilidades de que la vuelva a comprar hasta pronto bueno pues este es el día 1 después de haberme aplicado la mascarilla de revueles vale y como veis pues de momento no tengo el pelo nada graso o sea la verdad bueno han pasado unas horas en verdad pero vamos pero que no tiene pinta de que vaya a tender a engrasar o sea otras veces me ha aplicado una mascarilla y dios mio de mi vida al día siguiente eso era una balsa de aceite así que en el momento voy a aprovechar os sigo contando vale bueno pues hoy es día 30 es lunes me lave el pelo el sábado por la noche así que os enseño como lo tengo ya pues de mañana para mañana o sea si no lo lavo y el pelo ya mañana salía demasiado graso pero solamente la raíz las puntas están bastante bien les sigo podiendo deslizar el pelo bastante bien los medios están también bastante bien o sea con el sebo natural evidentemente que cae de cuando lo peinamos pero la verdad es que hay que tener en cuenta que lo primero como os dije al principio del vídeo mi pelo es en mixto graso como mi piel o sea es lo que suele pasar vale si tú tienes la piel seca vas a tener generalmente el cuero cabelludo seco si tú tienes mixto graso o graso lo vas a tener así o sensible pues también el cuero cabelludo lo vas a tener sensible porque hola esto es piel entonces eso como os dije pues al ser mi piel grasa mi cuero cabelludo también es graso mi pelo también tiene tendencia a engrasarse y ha durado bastante bien ¿no? porque recordamos que no es un shampoo que es una mascarilla pero aún así me ha durado todo un domingo la mañana del lunes bueno mañana tarde porque ahora ya son casi las cinco y media de la tarde o sea que bastante bastante bien y yo soy de las que está todo el día así con el pelo y me lo recojo y me lo muevo o sea en fin y el sábado noche o sea que yo creo que para ser una mascarilla me ha durado más o menos lo que me suele durar un shampoo otras mascarillas que yo me he dado como es que no la tengo ahora porque se me ha acabado pero tengo esta marca la mascarilla de esta marca de Krastas va muy bien pero también no me voy a dar tanto el pelo limpio con ella como con esta de Hot Therapy de Revuelo así que bueno pues la verdad es que estoy muy contenta me ha gustado bastante esta primera impresión pero como os digo os he emplazado a ver el siguiente vídeo de productos terminados y ahí os contaré mi reseña completa ¿de acuerdo? así que nada nos vemos pronto recuerda que son tuya y ahí va y ahí va